Ante las denuncias de que la delegada de Leona Vicario estuviera lucrando con la instalación de negocios para la renta en el centro del poblado, atribuyó estos ataques a los próximos contendientes a la delegación que se renueva en julio. Aunque no dio nombre, la delegada dijo que han habido ataques políticos rumbo al cambio de delegación para julio. Realmente no es la gente, es un candidato que anda revoloteando por ahí buscando donde meterse. ¿Nombre tiene nombre? Sí, sí tiene nombre, pero no me gustaría, es más ni nombrarlo porque realmente una persona que no ve el avance y el beneficio real para la comunidad, yo creo que es una persona negativa. Durante un evento en un centro comunitario dijo que la instalación de Palapas no es con el afán de lucrar para beneficio propio. Son solamente cuatro juegos infantiles que se quitaron, un pasamano, un sub y baja, una resbaladilla y un columpio de tres sillitas. Realmente se podían invertir bien, bien 14 niños. Entonces se quitaron por un momento porque se van a reubicar, se van a volver a poner y se van a mejorar los juegos. Es que en breve comenzarán las planillas a promover candidatos, por lo que dijo que incluso hay ataques en su contra propio. No, yo creo que lo que es patrimonio del ayuntamiento, patrimonio prácticamente de la nación es parte de la ignorancia de esta persona porque no es la gente y los ataques que se quiere dar el... ahora sí que se quiere que yo le conteste. Esta misma persona el sábado a las cuatro de la tarde fue a mi domicilio particular y le estuvo tomando fotografías a mi hijo. Yo creo que eso ya no se vale. O sea, si él tiene algo o si yo estoy haciendo algo indebido, está Contraloría, está incluso las autoridades... ¿Qué quiere que el candidato sea para la próxima? Para la próxima delegación. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.